Hola amigas y amigos, ¿qué les parece mi nuevo cisne? ¿Les gusta? Es mi participación en el reto de nuestra amiga María Isabel Gutiérrez. Bueno, aquí les voy a contar cómo lo hice. Al llegar a la marca del broche, hacemos lo mismo. Nos regresamos un parante antes y damos otra vuelta. Al llegar al broche, nos regresamos dos parantes antes. Y ya por último, hacemos lo mismo en la siguiente vuelta. Gracias. Y ya damos dos vueltas completas. Ponemos pegamento para después cortar las varillas con las que veníamos tejiendo. Ahora, en la parte contraria al broche, vamos a introducir también con pegamento dos varillas de esta forma. No importa que sobresalgan, después las cortamos. Nos van a quedar seis varillas insertadas en tres parantes de esta manera. Esperamos unos segundos a que seque el pegamento. Doblamos las varillas añadidas. Ponemos el primer grupo por arriba del segundo y por abajo del tercero. Y lo dejamos atrás del último parante. Luego, el siguiente grupo lo llevamos por arriba del siguiente y lo dejamos atrás del siguiente parante. Luego, el primero que tenemos arriba lo traemos hacia abajo. Luego, el que tenemos abajo lo llevamos por atrás del siguiente parante. El primero que tenemos abajo lo llevamos por atrás del siguiente parante. Luego, el primero que tenemos abajo lo llevamos por atrás del siguiente parante. Y así continuamos hasta dar toda la vuelta. ¡Gracias! Escondemos las varillas introduciéndolas como hicimos con la otra trenza, poniendo pegamento y cortando. Y así nos va quedando. Ahora tenemos que agregar varillas a los parantes. Sí, a cada uno de los 16 parantes. Metemos un alambre en el parante marcado con el broche y en los dos que están a los lados. Vamos a darle una curva de esta forma al parante del broche y a tres parantes más de cada lado. Doblamos una varilla a la mitad y la introducimos en un extremo. Fijamos con una gota de pegamento y empezamos a tejer el punto cuerda. Y ya cuando estén todos los parantes juntos, cortamos o escondemos una de las varillas con las que estamos tejiendo y la otra la enrollamos a lo largo de todo el cuello. En la cabeza le di volumen con unas varillas dobladas y cinta de carrocero y le puse el pico. Nos debe ir quedando así. Ahora para las alas y la cola, solo iremos metiendo los parantes de esta manera. Que queden en forma ascendente, tanto por arriba como por abajo. Así nos debe ir quedando más o menos. No vamos a cortar los sobrantes todavía. Lo haremos hasta después de aplicar el pegamento. Pero antes, revisamos bien los detalles y luego aplicamos dos capas abundantes de cola blanca. Yo lo uso sin diluir. Por dentro y por fuera, dejando secar entre capa y capa. Ya lo tenemos aquí bien seco y duro. Miren que bonito nos ha quedado. Ahora vamos a pintarlo. Yo lo pinté de dorado, pero este dorado como que no me gusta mucho. Así que le voy a poner pintura negra diluida en agua. Y con un trapito se la voy a ir retirando. Luego de darle dos capas de barniz, nos ha quedado así. ¿Qué les parece? Nos vemos en el próximo video. Besos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!